Me encuentro en comunicación con Gustavo Paullane, titular de Cabaña Los Cerritos de Azul. Esta cabaña que, bueno, como que va a abrir en los remates de otoño en la provincia de Buenos Aires y bajo una circunstancia especial, porque, bueno, estamos transitando esta época de coronavirus y las cabañas se tienen como que reinventar este año. Así que, bueno, Gustavo, primero felicitarte porque obviamente seguís adelante con esta genética de primer nivel y preguntarte, bueno, ¿cómo se están preparando bajo esta particularidad tan especial? Hola, Rubén, ¿cómo va todo? Sí, la verdad que, como bien decís, un poco los primeros y los pioneros en este tema, somos punta de lanza en lo que nos toca vivir y en esta situación comercial. Fundamentalmente con venta de toros, de reproductores, pero, bueno, tratando de estar en todos los detalles, no solo de lo que sea filmación, editar, armar la plataforma comercial, tener todos los datos actualizados, pero, bueno, yo creo que estas cosas no hacen estar más atentos y agilizar en muchas cosas. Creo que también es una técnica que, para muchas cosas, llegó para quedarse y, bueno, a ir aprendiendo a medida de que esto avance. Esperemos poder superarlo y que vuelvan nuevamente en actividad cabañas, por lo menos, los remates físicos que tantos extrañamos, más allá de ver la hacienda encerrada y demás, de ser acompañado también por un efecto y una actividad social, social y comercial, que tanto se disfruta y hoy se extraña tanto. Gustavo, comentame y comentale a la gente que está viendo esta nota y escuchándote, ¿cómo va a ser la dinámica del remate? ¿Va a haber pre-oferta? ¿El día del remate cómo se va a trabajar con las ofertas? Sí, sí, tal cual. En esta plataforma comercial que vamos a utilizar, si bien el remate es el día 27, miércoles 27, por Casa Wallace, el remate se va a abrir una semana antes, este miércoles, miércoles 20, es decir, una semana antes va a estar abierto el remate para poder no solo tener una plataforma comercial ya armada, instalada y dar posibilidades a tener pre-ofertas. En este caso hay tiempo para analizar lote por lote, analizar genéticamente, estratégicamente las compras, poder pre-ofertar y para el momento de la venta, del miércoles 27, van a llegar la mayor cantidad de lotes y esperemos que así sea, picados. ¿Qué ventaja va a tener aquellas personas que puedan pre-ofertar con la mayor pre-oferta? Es que para el momento del martillo, donde se baje el martillo a ese lote, puedan tener una bonificación de un descuento de un 5%. De esa manera seguramente ganaremos un poco más de tranquilidad y agilidad en el día del remate, ya que son varios lotes por rematar y estos remates online o por internet siempre se hacen largos y pesados. Pero bueno, ya te digo, volvemos nuevamente a lo mismo, iremos aprendiendo en el camino de todas estas metodologías y técnicas nuevas. Estamos preparándonos, capacitándonos y esperemos que salga de la mejor manera posible. Gustavo, yendo a la preparación tanto de hembras como de machos, bueno, ¿cómo están trabajando en los animales en estos últimos días? Bueno, ¿cómo los están presentando para que la gente ya los pueda estar viendo a través de la web? Sí, en realidad la hacienda llega muy bien, llega muy bien, no solo los toros. Tenemos 45 toros entre los tres pelos, Averdinangus, Colorado, Negro y Paul Hereford. Están de muy buena preparación, en su mayoría cumpliendo dos años a este momento, lo cual son hijos de vaquillonas y con datos para bajo peso nacer. Y también salen unas 450 entre vaquillonas y vacas, preñadas y paridas. También entre puro controlado, más base y general. Realmente es un abanico muy amplio de hacienda para distintos gustos. Y creo que a nivel de encierre es muy destacado, es muy importante. En un remate físico siempre lo lamentamos porque se hubiesen visto muy linda, todo muy lindo todo el encierre hecho, pero en este momento y en este caso hay que imaginárselo. Y espero que se puedan apreciar bien en las filmaciones todo el trabajo realizado y el trabajo de años de inversión, de seguimiento, de clasificaciones. Y bueno, la puesta a punto en preparación final, con cada lote preparadito, peluqueado y demás, como un remate lo exige. Así que yo creo que a nivel productivo la hacienda la llega bien en su totalidad, acompañados con un lindo grupo de amigos, de cabañeros y criadores invitados, que apuestan también a continuar y a seguir en este camino de la inversión y siempre pensando que siempre sea para bien y hacia un futuro mejor. Bueno, Gustavo, resta nada más que mandarte lo mejor de los éxitos para este remate, que salga lo mejor posible todo el esfuerzo que ustedes hacen para presentar esta excelente genética. Así que bueno, queda la invitación hecha para que toda la gente que nos sigue pueda lograr comprar buenos reproductores. Muchísimas gracias. No, los agradecidos somos nosotros por este llamado, por esta comunicación. Déjame agradecerte por esto y felicitarlos por el gran trabajo que hacen de poder difundir esta hermosa actividad y poder contar cuál es la realidad del sector. Un agradecimiento también a toda la gente que nos acompaña, a equipos de trabajo, a los chicos del campo, a toda la familia Wallace, a todas las personas que en este momento nos ayudan, nos acompañan en tanto esfuerzo que esto requiere y apostando, como en un momento lo dije, para poder progresar, para poder mejorar y tratar de transmitir lo mejor de esta actividad hacia lo comercial y bueno, metiéndole siempre para adelante. Así que te mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Ya estaremos hablando y viendo cómo salió esta nueva experiencia.